Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Quien respire este gas morirá, así que corramos hacia la zona segura Los aliados caídos volverán siempre que permanezcan con vida Consigan puntos para que vuelvan más rápido ¡UAB enemigo activo! ¡Objetivos marcados! ¡Matemos dos! ¡Localizamos una caja de suministros! ¡A asegurar la posición! La gran culiado no se muere nunca ¿Esto es normal? No, resurgimiento igual Está en el mapa antiguo A la antigua, ¿vamos a la antigua? ¡Ah! Es que me gusta a mí mismo Un arma ahí ¿Dónde? ¿A vos? No, hay ppp arrojada con pero ya Tengo la tarjeta horrible Tengo el mega pupo La mega visa Tienes que se ve la raja el juego ¿que dan este facto? me desinformateamos no torre de comunicaciones activada, buscando ubicaciones en el gas tu al garete el gas se está aproximando estaba a unos pendri, paraba unos pendri y unos gigas olvida el contrato, se acabo objetivo de la recompensa activo, derribalo ¿como? oye Felipe Luy, ¿antais? Felipe Luy peleando el otro anda peleando solo ya oa acá está el máster está por ahí el tuyo acá está por ahí está el máster va, 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 el máster por cabrón, acá están las peleas y aquí están las peleas ataque de racimo aliado llegando avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área y aquí está el y aquí abajo no se debe, es mi hermano armamento aliado en camino Es buena aquí arriba, ¿eh? El gas avanza. Nueva zona segura localizada. UAV enemigo activo. Objetivo de recompensa abatido. Bien. UOB aliado arriba. ¡A cazarlos! Ahí se ve buena aquí con nosotros, caco. Caco, ahí alguien me venga a ayudar. La marido viene. ¡Gracias!